Bueno, saliéndonos un poco del diseño textil y text wearables, pero quedándonos siempre en el arte tecnológico, bueno, electrónico, para mí es un honor, porque he podido verle trabajar en directo y todo, presentar a nuestra artista Mónica Riquid, que es una artista que trabaja con las nuevas tecnologías y que además es programadora creativa. Su trabajo tiene un claro interés centrado en el impacto social de la tecnología. Y nada, su ponencia, como ha dicho mi compañera Elena, es tecnología experimental y robótica creativa. Y nada, pues Mónica, cuando quieras. Vale, hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando hicimos la prueba el otro día, estaba en otro background, estaba en mi estudio, ahora mismo estoy en la universidad, de hecho, ahora que hablabais de los temas de la mujer y la tecnología y el ser madre, estoy cubriendo una baja por maternidad aquí en la Universidad de Embau, en Barcelona. Que de hecho es de una compañera mía que no ha sido la gestante de su hijo tampoco, entonces ha sido curioso ver también las dinámicas que había con respecto a eso con la universidad. Pero bueno, ese es otro tema del que no vamos a hablar, pero ahora que estaba escuchando hablar de hijos, yo no tengo, pero sí que se dan diferentes dinámicas en torno a eso y las mujeres. Bueno, yo os voy a hablar un poco, una pequeña introducción sobre mi trabajo. No sé si alguien ha podido ver alguna de mis piezas, yo llevo bastante tiempo trabajando en el arte y nuevas tecnologías. Como decía María, yo tampoco he tenido nunca ninguna galería detrás, ni tampoco en realidad muchas instituciones aquí en Barcelona, aunque parezca un lugar donde hay mucho arte y nuevas tecnologías. No ha sido hasta el último año en el que he empezado a trabajar más en Barcelona, he trabajado siempre por lo general en el extranjero. Y nada, os voy a contar un poco, a ver si me va bien esto de... Espera, que si yo le doy... Voy a probar, mira, nuevas tecnologías y no se pone una presentación. Vamos a ver, si yo le doy al Keynote, me vais a decir si se ve bien o no, ¿vale? Porque yo le voy a compartir... Eso es muy típico, en Congreso de Nuevas Tecnologías y todo el día con el Zoom. Eso ya es, mira, si os dijera cómo estoy dando las clases aquí, que es buenísimo. Voy a hacer un pequeño paréntesis para explicaros, porque creo que esto puede ser bastante interesante. Aquí estamos en una universidad de diseño, en BAU, en Barcelona, y bueno, debido al COVID, obviamente no nos están dejando hacer las clases que no requieren de presencialidad, según ellos, en persona. Lo cual es curioso, porque yo el siguiente semestre les doy Arduino y no está considerada que necesite presencialidad. Así que va a ser interesante cómo enseñar Arduino a diseñadores online. Pero el sistema que hemos conseguido aquí es que yo tengo una webcam, yo comparto mi pantalla a la vez... O sea, tengo dos ordenadores, uno con el que hablo por el chat con los estudiantes, tengo otro con el que comparto pantalla y tengo una webcam con la que voy haciendo un poco de performance y me ven. Y ellos y ellas están conectados remotamente a los ordenadores, por tanto, están cosificados y cosificadas en su ordenador con TeamViewer, y yo puedo acercarme a todas y todas a ver cómo se hace. Pero bueno, como bien dices, Elena, el problema de las nuevas tecnologías a la hora de utilizar Zoom. Bueno, espero que veáis. Si yo le doy al Play, ¿veis la presentación en Play? ¿Sí? ¿Me estáis viendo o moviéndome? Vale, perfecto. Entonces, no estamos tan mal. Perfecto. Bueno, pues como os he dicho, mi nombre es Monika Rikic. Ahora que hablábamos de las edades, yo voy a cumplir 34 años. Llevo unos 10 años dedicándome a las nuevas tecnologías. Este es un pequeño reel del tipo de proyectos en el tío de trabajo. Y como bien comentaba Valeria, sobre todo desde los últimos años, mi interés reside en el impacto social de la tecnología, hasta tal punto que me he puesto a estudiar un máster de filosofía este año, de filosofía para retos contemporáneos, porque muchos de... Aunque parezca que no, aunque parezca que, claro, que el output de muchos de mis proyectos son bastante juguetones, ¿no? He intentado utilizar colorinchis y tal, aunque luego me he visto toda de negro, pero intento que mis obras sean diferentes. Yo creo que Valeria también lo pudo ver en el taller de Atenea, del programa de mentoras que estuve haciendo el verano pasado en el CECB. Y siempre tienen como un background filosófico en torno a este paradigma social, nuevo paradigma signo social en el que nos estamos moviendo, porque trabajando con nuevas tecnologías, pero en realidad no viniendo desde una ingeniería, sino yo estudié Bellas Artes, yo creo que el acercamiento a ella es distinto, ¿no? No está tan preestablecido por las cosas que están bien o no, sino que me ha dado pie a reflexionar sobre el uso y el abuso de las tecnologías y sobre todo las velocidades en las que las cosas están ocurriendo en general en el mundo y a través de la tecnología y la capacidad de procesado que tenemos de las mismas, que me parece un tema muy interesante reflexionar sobre este constante estado de alarma más ahora apuntado por el COVID en el que vivimos y la capacidad de reflexión personal y colectiva que podemos tener. Como yo os dije, como os acabo el comentario, estudié Bellas Artes, ¿vale? Mis primeros cambios con la tecnología siempre fueron de introducción o de adaptación tecnológica de materiales no tecnológicos. O sea, yo me muevo en el mundo físico, lo que pasa que transformándolo, ¿no? Ahora, hace poco que he empezado a utilizar impresoras 3D en realidad. Siempre utilizaba más los Toda 100 que las impresoras 3D, siempre he sido más de tupper que de printing. Y esa, en realidad, eso como la foto que tengo aquí abajo con mi amiga, que estamos con mi amiga Lucía Segura Jauregui, con la que teníamos un colectivo que se llamaba High Tech Rupestre, que de hecho lo llamamos así porque cuando yo estudié Bellas Artes luego hice un máster en Artes Digitales y teníamos la necesidad de crear, pero no nos daban ni una beca porque no íbamos con el rollo, pues no sé, que se estila por aquí y no cuadraba o no sabíamos escribir las becas en aquel momento como debía hacerse. Y entonces dijimos, bueno, nos da igual, nosotras queremos seguir haciendo proyectos tecnológicos con presupuesto cero. Entonces, pues nuestras fuentes de apoyo, gracias a Arduino, obviamente, y a los programas de software libre, hemos sido capaces de acceder a, bueno, a la deshidratización de la tecnología a través del software libre y en cuanto a materiales, pues esto, íbamos al bazar que teníamos más cercana o íbamos viendo qué materiales había y a través de eso se empezó a generar también como un estilo, ¿no? Un estilo en el tipo de piezas que yo hago que ahora cada vez se va sofisticando más, pero bueno, como podéis ver en la foto en la que llevo esta especie de delantal, esto lo hice en una residencia artística en Montreal, en un espacio que se llama Technoculture Arts and Games, al que ahora vendré, en el que teníamos que diseñar juegos wearables, ¿vale? Pero, o sea, tecnológicos como videojuegos wearables y en este caso era un juego en el que tú tenías un tenedor interactivo en el que medía la conductividad de la comida y tenías que tenías este, ¿cómo se llama? Delantal con LEDs, con diferentes órganos y a medida que comías, pues ibas mejorando o fastidiando tu salud. Comento eso, quería comentar el tema del, he dicho que antes que comentaría más el tema de qué es Technoculture Arts and Games, porque a mí, como he comentado antes, me parecía muy importante decir que en España, bueno, todavía me sorprende, a mí este verano me preguntaron en plan, ¿cómo crees que es esto del arte y la tecnología? En un festival que fui y dije, oh my god, seguimos preguntando si el arte, ¿cómo se hace arte con tecnología? Digo, a ver, ¿en qué momento estamos, no? Me sorprende esta pregunta y siempre quiero verla con humildad y pensar que no todo el mundo tiene la misma experiencia en el mundo, pero en otros lugares, como en Monreal, en la misma... Hola, ¿tienes el micro encendido? Bueno, entonces, gracias. Perdona, querida Mónica, al final hacemos un espacio como antes y dejamos que hagáis preguntas, ¿vale? O por el chat o levantando la mano, ¿vale? Cuando acabe Mónica. Vale, gracias. Bueno, entonces, en otros espacios como Monreal, que a mí es una experiencia que me sorprendió bastante cuando fui ahí, yo creo que empezó a tirar, como me decidí y empecé a tirar como la carrera más a tope, fue, bueno, hay estos espacios que directamente tienen, en la Universidad de Bellas Artes enseñan tecnología, que se llama Cyber Arts y luego tienen un centro de investigación académico relacionado, o sea, con el que te puedes sacar un doctorado, ¿no? Todo el sistema académico es muy diferente ahí, que está enfocado a juegos. Y para mí el juego es un tema muy importante porque es... a mí me gusta identificar mis piezas, no como instalaciones interactivas, sino como juegos experimentales. También con el auge que hay en el videojuego últimamente, eso beneficia bastante, pero la razón por la que a mí me interesa hacer eso es porque considero que la aproximación que tiene la gente con el arte siempre genera un pequeño bloqueo por nivel cultural, o sea, por temas culturales, porque tenemos esa sensación de que el arte está reservado, no nosotras probablemente, pero al público general muchas veces siento que tiene una sensación de que si algo es arte, le cuesta más entenderlo, se ponen como ciertas barreras personales, como que el arte está reservado para unos cuantos especiales, ¿no? Esta gente, estos señores que exponen en el Mac, va y pintan, ¿no? Yo siempre he querido romper esa barrera y a través de crear interacciones lúdicas acercarme más al público y hacer primero que disfruten y luego a través del disfrute, ¿no? A través de la interacción lúdica poder acceder a otros conocimientos o a otros conceptos que me gustaría explicar. Bueno, yo aquí sigo poniendo una serie de proyectos, he trabajado con proyectos políticamente críticos como We Will Never Forget, que es un proyecto que hice junto con un amigo que se llama Raúl Enter, bueno, que todo el mundo le llama Enter, que está relacionado con el mundo del 8-bit. Es una experiencia curiosa esa porque yo a nivel laboral también durante una época desarrollé muchas aplicaciones móviles y webs, ¿no? Como todas tenemos que ser multitask y me llegó hace muchos años, que es difícil de creer, pero hace muchos años yo fui la programadora de la aplicación móvil del Papa y mi compañero Enter estaba trabajando también con visuales alrededor del Papa y al final, bueno, a cabo de los años, yo ya no soy la programadora del Papa, fue hasta el año 2015, decidimos hacer en conjunto este proyecto crítico en el que los niños tiran bolas y matan a pequeños Ratzinger. Y luego proyectos más comerciales como este que se ve una persona saltando a la cama elástica, que es un videojuego hecho para saltar a la cama elástica, que nos lo pidió un cliente que tenía unos trampolines, o sea, unos sitios de camas elásticas. O sea, que también me puedo mover desde cosas críticas hasta cosas comerciales, hasta exposiciones en galerías, hasta proyectos educativos, que básicamente es lo que se representa, cuatro proyectos en los que he trabajado que se representan en esta en esta diapositiva. Bueno, un punto de inflexión en mi trabajo, y ahora ya voy a ir avanzando un poco más rápido, fue este proyecto que salió en la residencia que os acabo de comentar en Tecnoculture Arts & Games. Bueno, nosotros diseñamos un juego en colectivos, somos cinco personas, en la que siguiendo la línea esta de wearable quisimos hacer un videojuego experimental físico en el que atravesaras un agujero de gusano. El mundo se está muriendo, tienes que viajar para encontrar un nuevo planeta en el que sobrevivir y sobrevivir la humanidad, y para hacerlo te tenías que meter en esta nave espacial que está hecha con cartón pluma, tenías que ponerte este vestido, que es un wearable que iba conectado con arduino, con todo el sistema, entonces tú navegabas tu nave espacial a través de una experiencia generativa audiovisual, pero tú no controlabas, tú no sabías cómo tenías que controlar tu nave espacial si no hay otra persona, que es esta persona que vemos aquí abajo con un micrófono que te iba diciendo cómo dirigir tu nave espacial. Durante esta experiencia, claro, sólo podían jugar dos personas a la vez, y en aquel momento cuando todos podíamos estar en formato cuerpo, en todos los espacios compartiendo, había unas colas muy largas para acceder al juego, la gente estaba bastante interesada, tuvo bastante éxito, entonces empezamos a darnos cuenta de que deberíamos dinamizar de alguna manera las colas que se generaban, y nos empezamos a crear toda una historia de que, bueno, todo lo que os acabo de explicar, de que el mundo está muriendo, pero lo hacíamos muy intensamente, nos poníamos batas blancas, les hacíamos firmar un contrato, y ahí empecé a darme cuenta de que otro punto que me gustaba mucho del juego eran los juegos de rol a través del teatro. Entonces, por un lado tenemos tecnología, por otro lado tenemos juego, y ahora estamos juntando lo que es el teatro. Esto lo pude llevar más allá en esta experiencia en la que participé en Arts Electrónica junto a un amigo que se llama Friedrich Kirchner, esto fue en el año 2016, en el que desarrollamos una obra de teatro participativa junto a los estudiantes de teatro de la Universidad Ernst-Burck, no me la hagáis pronunciar, perdón, soy muy mala con el alemán, en Alemania, de la que también soy profesora de máster ahí. Y bueno, éramos un montón de estudiantes que hacían marionetas, pero ahí hacen marionetas con tecnología también, bastante guays, los robots mismos son marionetas. Y diseñamos como esta simulación social, que básicamente es un juego de rol o una experiencia de teatro participativo con uso y abuso de tecnología, en la que se les decía a la gente que pensara cómo le gustaría que fuera una sociedad futura y les dábamos diferentes herramientas para generar y modular esa experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no me quiero extender mucho más en el funcionamiento y toda la base, sino que voy a extraer los puntos importantes que me interesan para continuar esta ponencia. tenéis más información en mi página web si queréis. Pero, bueno, es también decir que a nivel técnico esta experiencia está desarrollada con Unity. Yo utilizo bastante el lenguaje de software de videojuegos últimamente para hacer mis piezas, no únicamente Arduino y Processing y Open Frameworks, que es lo que se usa típicamente. Entonces, lo que me gusta comentar de esta pieza es que nosotros enseñamos toda esta... toda esta tecnología para poder llevar a cabo. Estuvimos muchos meses trabajando en cómo hacer la proyección, cómo hacer las herramientas, cómo hacer todo. Y cuando llegamos ahí, los grupos eran separados por sectores de población, ¿vale? Y un sector en concreto era la prensa. Y a ellos su única herramienta tecnológica que tenían era una Polaroid y una impresora fotocopiadora. ¿De acuerdo? Bueno, esta gente al final es la que mejor lo entendió. O sea, de repente vemos a un compañero, bueno, un participante que arrancó la impresora fotocopiadora y se fue corriendo hacia el otro lado y le decimos, ¿qué te pasa? Y dice, libertad de prensa, está demasiado cerca del gobierno. O sea, está demasiado cerca de los otros participantes que han del gobierno. ¿No? Y al final nos dimos cuenta de que cuanto menos tecnología utilizábamos y más representación de la tecnología podríamos utilizar, la gente más se sentía identificada, ¿no? A neve representación como estamos hablando del arte. Bueno, este es el vídeo en el que, bueno, se ve toda la experiencia, en el que no me voy a detener porque me gustaría pasar a otros temas. Y esta era la interfaz en la que yo estuve trabajando más tiempo en esta experiencia que se llama The Conduit. Y básicamente lo que se, bueno, en vez de tener un teléfono móvil, pues tenías este device en el que podías interactuar como si fuera una aventura gráfica, ¿vale? Podías hacer diferentes acciones. Tú, cuando empezabas en el juego, tenías un rol, un rol en una sociedad, ¿no? Que podías ser un policía, podías ser una persona parada, ¿no? Y a través de esta interfaz, pues, pues ibas interactuando. Instantáneamente, después de hacer esta experiencia, tuve una necesidad de hacer una versión propia mía de lo que era, de la misma idea que se desarrollaba, que al final eran las simulaciones sociales, ¿no? Cómo nosotros proyectamos nuestra visión de futuro a través de la tecnología y con la tecnología. Y pude desarrollar este proyecto que se llama Madre de Robots, gracias a una beca Leonardo, que me dieron en el año 2018, y si en la otra pieza lo que estábamos desarrollando era un entorno para que los humanos desarrollaran sociedades donde otros humanos deberían vivir, lo que yo quise hacer con esta obra es crear una herramienta donde humanos pudieran diseñar una sociedad para robots, para que los robots vivieran, ¿no? Y lo que empezó intentando ser un proyecto de inteligencia artificial bastante potente, intentar utilizar muchas tecnologías, empezó a, del mismo modo que os explicaba, y ahora espero que todo empiece a aislar sentido con lo que estaba hablando, ¿de acuerdo? Del mismo modo que la gente que vivió la experiencia de The Conduit le fue pareciendo menos interesante el uso de la tecnología y más la representación de la tecnología, a mí me sucedió lo mismo en este proyecto durante los dos años que estuve desarrollándolo, primero quería que fuera muy tecnológico y luego me di cuenta de que me interesaba más la visión y la interpretación que la gente tenía de la tecnología y sobre todo de la inteligencia artificial. Por tanto, el proyecto que intentaba ser muy tecnológico acabó siendo una herramienta de mediación social a través de la cual yo creaba workshops donde a la gente le daba la posibilidad abierta de ser Dios y generar su propia sociedad para la tecnología. Entonces funcionaba al revés, era como que si tú crees que la inteligencia, o sea, si tú crees no, ¿no? Ahora lo que comentabais, que Google conoce todo lo de tu teléfono, ¿no? Si nosotros constantemente estamos en relación con estos dispositivos que a través de nuestros datos generan modelos en función a nuestra personalidad, ¿no? Que nos crean como targets principalmente para cumplir deseos capitalistas de grandes empresas o lo que sea. Yo lo que intenté hacer fue al revés, fue decir, ok, si tú, en vez de que la inteligencia artificial nos genera, nosotros vamos a ver como nosotros simplificamos el comportamiento humano a unos parámetros. Si tú tuvieras que hacer el ejercicio, básicamente, si tú tuvieras que hacer el ejercicio de la inteligencia artificial de manera automática, ¿cómo lo harías? ¿Cuál sería esa discreción de una sociedad o esa discreción de un comportamiento de un personaje, de un rol en una sociedad? ¿Cómo lo harías y cómo le, le, cómo, bueno, cómo harías que un robot con sus pequeñas capacidades que tenían estos pequeños robots fuera lo más persona posible, ¿no? Entre medio de esta, o sea, el proyecto previo al que hice en esta, o sea, madre de robots, fue este proyecto que se llama Data Gossiping Robots, o sea, que fue realmente donde me di cuenta de que me interesaba más la representación de la inteligencia artificial que no la inteligencia artificial en sí, fue, bueno, que como bien ha comentado Valeria, yo soy programadora, entonces, a nivel técnico intento desarrollar todos mis proyectos y al darme cuenta de las herramientas que había de inteligencia artificial, es que no me llamaba tanto la atención. Sí que valoro mucho y sé que hay artistas que están trabajando mucho en torno a la inteligencia artificial, pero hay un punto que me resulta más fascinante que es la ciencia ficción que hay alrededor, ¿no? La idea de la inteligencia artificial y la tecnología mucho más que lo que es en sí, porque creo que está completamente mistificada y que esta visión de que los robots van a robarnos el trabajo y las mujeres dicen muchísimo más de nosotros que de lo que es la inteligencia artificial en sí. Si nos damos cuenta desde, es una cosa que me gusta bastante comentar al respecto, es que, como sociedad occidental, nuestra aproximación al otro que hemos tenido, ya sean épocas coloniales o que sentimos, se ha sentido muchas veces sobre la supremacía blanca, ¿no?, en varios momentos de la historia, siempre hemos tenido este acercamiento hacia el otro como si nosotros fuéramos superiores, ¿no? Por primera vez con la inteligencia artificial nos encontramos con una cosa que nosotros sentimos que es superior a nosotros, ¿vale? Y esto yo considero que es debido a que, como toda nuestra comunicación y toda nuestra vida se ve mediada por dispositivos tecnológicos que tienen muchos vías volcados y tienen muchos prejuicios y muchas maneras de funcionar que no necesariamente es como funcionamos los humanos, estamos haciendo como una competición extraña contra un sistema al que nunca le vamos a ganar, es decir, si nuestra sociedad y nuestros valores se basan en la eficiencia y la velocidad y la productividad, a las máquinas nunca les vamos a ganar. Entonces yo creo que lo que tenemos es una crisis social de cuáles son los valores sociales y eso es en el punto de la inteligencia artificial en que a mí me interesa centrarme. Entonces, como os he dicho, intento hacerlo siempre todo con un poco de humor y que no suene todo tan serio, ¿vale? Porque si no, pues a la gente no le va a apetecer. Entonces, un proyecto que tuve bastante buena acogida, que por cierto estuve compartiendo espacio con María en el Mobile Week en la exposición, que fue en 2019, sí, antes de que se acabara el mundo. Y son estos, los Data Gossiping Robots, que son los robots cotillas, que básicamente yo pensé, vale, si tú coges un robot, o sea, si tú fueras un robot y te dedicaras a robar información de la gente, tú cuando volverías a casa estarías cotilleando con la persona, sea tu pareja o con tus padres o con quien sea que vuelvas a casa, ¿no? O al menos es lo que yo pienso, digo, y aparte si te pones a investigar un poco como que el lenguaje ha sido lo que al final ha hecho que los humanos nos desarrollemos más nuestro cerebro, pues sí. Y encima somos seres sociales, pues al final como que el cotilleo, no hay toda la teoría del cotilleo de que ha sido una de las herramientas de evolución humana más importantes. Entonces yo dije, bueno, pues si los robots, si yo cojo un robot y, bueno, cuando digo robot, perdón, me refiero a ente artificial inteligente, ¿vale? No a robot en sí de un robot. Bueno, pues si cogemos a un ente artificial inteligente y lo llevamos hasta el futuro y le ponemos a robar datos, ¿qué haría? Pues cotillear, ¿no? Entonces estos son unos robots que están colgados en unas cintas, van caminando uno tras otro, así, y van compartiendo información, tienen un pequeño sistema de lenguaje, procesado de lenguaje natural con el que van hablando sobre datos que han recogido de mis redes sociales. En este caso yo también, bueno, para que veáis un poco, he pasado del tupper a la cortadora láser y me quedaron bastante cute. Entonces, bueno, a través de todo esto yo lo que me pregunto, y perdón que el slide está en inglés, pero básicamente lo que yo me pregunto es, ¿qué pasa en todo este mundo? ¿Cuál es nuestra percepción de nosotros mismos y cuáles nuestras posibilidades de desarrollo emocional en un mundo que está gobernado por un dios autómato? O sea, ¿cuáles son las premisas, como os estaba comentando antes, si nuestros valores están basados en la velocidad, la producción y la efectividad? ¿En qué punto nos situamos como humanos en sí, individualmente y en relación a otros? Y eso me llevó a hacer este último proyecto que expuse también en la versión de Barcelona de Ars Electrónica de este año, que empecé a cuestionarme, o sea, de la misma forma que digo, los robots cotillean o no, ¿no? Los robots pueden ser seres sociales, pues yo me pregunto, vale, tendrían, si los robots evolucionaran emocionalmente, inteligentemente y socialmente como los seres humanos, ¿tendrían la necesidad de desarrollar una espiritualidad? Artificial genuina, o sea, genuinamente artificial. Y quiero comentar que obviamente yo no considero que los robots realmente necesiten de esa espiritualidad artificial, sino que a través de hacer estos ejercicios lo que cuestiono es la propia existencia de los seres humanos. Bueno, pues este proyecto que se llama New Home of Mine, es un proyecto escultórico, bastante escultórico, en el que tiene una pantalla en medio y un pequeño sistema robótico que son las alitas en las que se mueven, que intento representar como un viaje espiritual, como un viaje astral de un robot que está buscando su propia esencia. ¿De acuerdo? La premisa sobre la que se desarrolla este proyecto es que yo pienso que si realmente, de nuevo, los robots evolucionan socialmente como los humanos, al final tendrían una crisis existencial. ¿Por qué tienen una crisis existencial? Porque han sido creados a imagen y semejanza de los seres humanos y su base es completamente diferente. Su condición maquínica es completamente distinta a la conducción humana. ¿En qué sentido? Nosotros los seres humanos, bueno, lo identifiqué con tres puntos principales. El primero es el tiempo. Los seres humanos nos proyectamos en el futuro y nos reconocemos en el pasado. Por tanto, el tiempo es un elemento principal sobre el desarrollo de la psique humana. Y un robot o un interpensivo inteligente es infinito. Por tanto, ¿cómo sería una conciencia infinita? Una conciencia que no se basa en el tiempo. Esto es curioso porque lo podríamos asociar de la misma forma a cómo se va a desarrollar nuestra psique a partir de ahora cuando ya tenemos claro que no hay futuro o que el futuro que siempre se nos ha proyectado desde los años 70 en la sociedad del bienestar, la supuesta sociedad del bienestar, ya no existe. No tenemos nada por lo que seguir avanzando o ese es el sentimiento colectivo que hay. La otra sería la muerte. Un ser artificial no puede morir. ¿O cuáles serían las condiciones de muerte de un ser artificial? De nuevo entramos con el tema del tiempo, cómo es un ser infinito que no puede morir. Y la otra es la incertidumbre. Porque por mucho que nos pueda parecer que una máquina puede saberlo todo en base a unos datos, siempre es en base a esos datos que puede conocer. Es incapaz de generar conocimiento imaginario a día de hoy. Pero bueno, yo creo y considero que son cosas incomputables estos tres puntos de los que he hablado y que estamos limitando mucho a la evolución de las máquinas o de las inteligentes artificiales por esta imposición con los humanos y nos estamos limitando a nosotras y a nosotros con esta lucha constante de que hay en las máquinas. Bueno, estos son los tres puntos que... Perdón, es que no veo los thumbnails de la presentación. Pero bueno, estos son los tres puntos básicos de la experiencia humana. Y nada, para terminar explicaré que vaya, que esta pieza se interactúa... ¿Es COVID-friendly? Es otro tema que hay ahora con la... No la hice para que fuera así, pero no es que fuera una adaptación. Es que al final también considero que como tú interactúas con un lip motion y vas haciendo así, es bastante como de soy Dios y voy moviendo aquí mi historia. Pero sí, es COVID-friendly y también, bueno, creo que es una nueva baza con la que tenemos que enfrentarnos las artistas de nuevas tecnologías y sobre todo como yo que trabajamos con el mundo físico. Y nada, muchas gracias por recibirme y he quedado abiertas para si... Espero no haber ido muy rápido, no sé cuánto tiempo ha tardado, pero si necesitáis alguna aclaración de algún tema, que a veces pienso que me enrollo demasiado, aquí estoy. Ahora, no sé cómo... Ahora, dejar de compartir. Vale, perfecto. Súper bien. Sí, muchísimas gracias. Has hablado, has acabado justo. Ah, sí, pues mira, ha sido como que... Me autorregulo a mí misma porque me enrollo un montón. Bueno, yo voy a dejar a mi compañera que modere, solo quiero decir que vas a disfrutar mucho el máster en filosofía. Sí. Que creo que lo vas a sacar mucho partido. Y acabas escribiendo ensayos también, porque me ha gustado mucho lo que has dicho de la representación de la inteligencia artificial. Es que también siento que... Y perdona, sé que Valeria tienes preguntas, pero me gustaría... Bueno, como se oye, se oye ruido. ¿Has hecho algo? ¿Por ahora? Ahora sí. Sí, vale, pues nada, me he quitado esto. Vale, digo que lo que sucede, o al menos en mi experiencia, ¿vale? Como artista, mujer y trabajando en tecnología, ¿vale? Que es la típica pregunta que te hacen. ¿Cómo es ser mujer con tecnología? Pues en mi opinión, muchas veces cuestionan que hayas hecho tú las cosas, ¿no? Entonces, si ya no has... Primero, si ya no has estudiado ingeniería, tienes como una necesidad de demostrar que sabes un montón de cosas. En tus piezas, ¿sabes? Entonces le pones un montón de tecnología. Que encima es lo que yo intento decir a mis alumnos y alumnas cuando los tengo aquí. Digo, no es la tanta tecnología que utilices, sino cómo la utilizas. Y luego, pues esto, que yo sentía mucha presión por ese lado y al principio, en otra época de mi vida artística, intentaba como hacerlo todo siempre súper tecnológico y eso. Y al final, el arte es representación. Entonces, yo creo que debemos encontrar la manera de representar con tecnología los conceptos que queremos hacer porque hay veces que tú le volcarás un montón de tiempo a la programación y a que la cosa sea súper tecnológica y la gente no lo va a entender. Entonces, intento equilibrar esos niveles ahora. Ya me callo, perdón. Valeria, ¿qué querías? Voy a cortarte otra vez. Es que me ha hecho gracia lo que has dicho porque mi padre es ingeniero, ¿vale? Del eco. Y yo quiero hacer el taller que va a hacer Asun Kim de los guantes con sensores. Sí. Y le he pedido que, por favor, que me acompañase a alguna tienda electrónica porque yo no vivo aquí. Estoy con ellos. Y me he ido con él. Y él, antes de llevarme, ya me está diciendo, pero si es que eso que vas a hacer tú, te lo doy yo hecho. Y me viene con el circuito y ha hecho. Digo, ya, pero es que el artista quiere que tú lo hagas para que tengas, sabes, esta retórica. Dice, ya, pero si es que te lo estoy dando yo y ha hecho. Y fuimos a la cena a comprar los materiales y los hombres de ahí me harían lo mismo. Dice, pero si es que si te llevas un cable con el circuito y ha cerrado ya lo tienes. Dice, pero que no. El tema es romper, ¿no? Experimentarlo, ¿no? Por una misma, no sé. Vale, ya me he pasado las preguntas. Aunque tenemos dos, Valeria, ¿lees lo que ha dicho? Sí, sí, ahora me tomo. Bueno, si quieres, nos han dicho dos cosas. Andrea dice que es interesantísimo el proceso de aprendizaje algorítmico de Mónica en sus piezas. Muchas gracias. Voy a añadir, creo que tal vez te pueda añadir a este... Bueno, una cosa que no he comentado es que cuando empecé a preocuparme sobre, también en este tema de la representación, fue cuando, pues lo típico, ¿no? Está el trabajo de tecnología, venga, dame un curso de programación con procesos, no sé qué, para gente. Y al final dije, ¿sabes qué? Voy a dar clases de programación sin ordenadores. Y en una época empecé a hacer clases de programación a través del teatro. Entonces, a la gente, gente que no tenía ni idea de programación. Bueno, yo en esa época estaba bastante interesada sobre las implicaciones, bueno, las gramáticas culturales que se vuelcan en los lenguajes de programación, ¿vale? Yo estaba ahí con mi movida, en plan, Belvías, ¿no? Y todo lo que se... ¿Por qué los lenguajes de programación son en inglés? ¿Por qué se escriben de esta manera? Bueno, estaba ahí. Entonces dije, bueno, vamos a enseñar a la gente a programar a través del teatro, ¿sabes? Es decir, vamos a escribir un lenguaje de programación que sirva para interpretarse por otras personas, ¿sabes? Y así aprendemos a hablarles a las máquinas, entonces podemos entender de él. Yo soy el lenguaje, yo me lo he inventado. Yo soy el compilador, ¿sabes? Y una persona es el compilador. Entonces venía otra y me decía, yo soy el algoritmo. O sea, no era tan así, pero representando los algorítmicos corporalmente me servía mucho para que la gente entendiera cómo funcionaba la tecnología. Vale. Luego también de las naves, dice que muy relacionado con el proyecto Lanética de las naves y que te va a invitar a una jornada si le dejas. Yo encantada. Invítame. Invítame, pero a ver si podemos ir ya en persona, ¿sabes? A las cosas, pero está bien, está bien. Está bien. Tiene cosas buenas también poder interactuar a través de la tecnología. Vale, bueno, y como aún no han dicho nada más por el chat, bueno, si queréis podéis seguir diciendo. Te voy a decir yo algunas preguntas que tengo yo aquí apuntadas y así me las respondes. Bueno, has formado parte, como has dicho antes, del programa Mentoras de Atenea, donde has impartido un taller de robótica para niños en el CCCB de Barcelona. Y nada, pues yo te quería preguntar si crees que estos trabajos de mentorización pueden tanto inspirar a niñas hacia las carreras tecnológicas como enseñar a niños y niñas que la tecnología tiene una aplicación artística. que es todo el tema del arte y tecnología. No, pues también nos vamos a meter ahí. Bueno, perdón que te ha sonado un email. Es que claro, como me he quitado los cascos, ahora ha sonado todo fuerte. Sí, o sea, yo creo que es muy importante. Ya lo digo, yo vengo de Bellas Artes e incluso a mí me costó hacer el inicio y decir, oh, ostras, puedo hacer arte con tecnología. Yo es que pinto fatal y yo creo que me vino por ahí la historia. Y sí, yo creo que para niñas, con el tema mujeres, al final lo que nos pasa en todos los campos, yo creo, científicos y tecnológicos o donde hay menos representación de las mujeres es los modelos. Entonces yo creo que tener talleres impartidos por mujeres como vosotras os preocupáis de ofrecer es importante para que las niñas al final creen modelos en los que basarse, ¿no? Pero te hablo de mujeres, como te hablo de diferentes minorías no representadas a lo largo de la historia y también incluso le podría pasar a un hombre que quisiera ser enfermero y no tuviera representación, ¿vale? Pero bueno, no voy a entrar en ese tema que al final es muy ñiñiñiñi, pero me refiero a que tener modelos creo que es importante, tanto de mujeres como de maneras de hacer arte con tecnología en mi opinión que no estén enclausuradas sobre todo en un pack. Para mí el rollo de no hacerlo con un pack es bastante importante, no tengo nada en contra de los packs, pero yo antes les traía todo muy masticado a los niños y sobre todo en la edad de niños y creo que como pudiste ver, Valeria, yo al final sí que les traía los materiales pero yo no les explicaba, no era una cosa seguida de vamos a coger esto aquí, sino es como más en plan, oye, investiga tú, este motor no me tira, ¿y por qué no te tira el motor? O si... Claro, a mí no me gusta darles todas las pautas porque al final creo que coartamos bastante la creatividad, en mi opinión. Es una manera de hacer y hay otras muchas muy válidas también, pero al final es lo que yo te llevo a mi conclusión y sobre todo con niños, al final traía muchas cosas y al final solo les traigo un motor y una pila. Con un motor y una pila, ahí vamos a hacerlo. También por el hecho de que al final te interesa que ellos sigan, ¿sabes? O sea, que ellos, el motor se lo llevan obviamente, pero decirles dónde pueden conseguirlo, decir dónde pueden encontrar un LED y que lo añadan a sus piezas. No tienes por qué dejar todo y ponerte a hacer... Ya sí, cógete Scratchy, ponte a hacer Scratchy y programa. Eso ya lo tienes, ¿sabes? Pero también ver que hay otras vías con las que puedes juntar manualidades que ya has hecho con una cinta conductiva, con un no sé qué o simplemente con esto, con una pila, un LED y un motor y crearte una historia, una máquina de sonido que es al final lo que estábamos haciendo. Ah, mira. Bueno, estos son los... Es que la verdad es para que se vea un fragmentito para que la gente vea un poquito de esa idea. Perfecto, sí. ¿No tiene sonido? Bueno, al final era con trocitos de goma eva, un palo y una caja, pues hacíamos músicas sonoras. También otra cosa que me gustaba introducir de este... Otra cosa que me gusta de este tipo de talleres es que se introduce el sonido como herramienta creativa también, pero sin música, sino porque esto lo que hacían eran golpes, ¿no? Golpes en la propia caja con... Ahí está, ahí lo vemos y con... Mezclado metal con cascabeles, con cosas y al final quedan estos bichines bastante curiosos y... Es que era lo que hacían con lo que tú decías con las tres cosas que yo me acuerdo que había niños que decían pero puedo usar la pistola, pero puedo usar la pila y yo decía, sí, claro, todo lo puedes usar. Lo que tú decías preocupados por... Así, si lo pongo así suena mejor. Ah, mira, mira qué sonido hace esto y cómo interactuaban con sus padres para sacar una pieza, pero es que hacían piezas que la verdad que es que se salían de la propia caja a no... Sí, o incluso cosas que yo nunca había planeado que era cerrar la caja. Exacto. O sea, pero claro, ¿cómo puedes cerrar la caja si tú ya empiezas al taller diciendo que la caja la tienen que cortar? ¿Sabes? Entonces yo les decía, no, mira, yo lo he hecho así, ¿vale? Pero vosotros lo podéis hacer de otra manera y ahí es donde se sueltan, ahí es donde había una niña que giró la caja y se creó una stand, había otra que decidió juntarlo y también he de decir que estaba bastante preocupada en este taller al no poder hacer como esta colectividad entre los niños, que a mí me gusta bastante aprovechar de que cuando uno descubre algo, pues explícaselo tú a los demás, ¿sabes? El formato padre-hijo o madre-hija o, bueno, había diferentes modelos sentados uno con uno también fue bastante guay, ¿sabes? Los padres no eran desentendidos, tenían ese momento con su hijo-hija y fue bastante chulo. Yo la verdad quedé muy contenta con este taller. De hecho, un amigo me preguntó si lo podía hacer en Portugal y le estuve facilitando todos los talleres y todo y quedó encantadísimo, lo hizo para un montón de chavales más mayores y muy bien. Es que es lo que tú dices, que a veces para hacer un taller de tecnología para siquiera no hace falta que le des las tecnologías más futuristas ni, ¿me entiendes? Con una pila y poco más, es que ya están, bueno, trabajando la tecnología, están lo que es la tecnología y la verdad que era alucinante. A mí me gustó mucho. Sí que es verdad que también en este tipo de talleres, o sea, por decir una cosa, son muy guays, va muy bien, yo para mí tiene muchos más beneficios que inconvenientes, pero por nombrar un inconveniente es que tal y como están, bueno, como están educadas las niñas y como hemos estado educadas nosotras, las cosas te tienen que salir bien, te tienen que salir bonitas y tienen que salir mejor que a la de al lado. entonces, también tengo una intención de romper con esas cosas cuando tengo otro taller que son para hacer cochecitos con material reciclado y con tocos de botella y son intencionalmente feos, o sea, es más, ponte a experimentar y a ver qué te sale y a ver qué ideas te salen con nada o con las cuatro cosas que no, que no en, porque es que al final también si les dices cómo hacerlo acaban haciendo todos igual. Pero también la visión que tienes del arte de como que siempre tienes que crear algo y que encima sea bonito, que sea atractivo y en verdad el arte también está en la experimentación, en lo bonito que es en el proceso y más con todos estos objetos. Claro. Pero con esto espero que lo consigas y que... Bueno, y a ver, otra pregunta que tengo, bueno, te hemos oído decir en varios otros eventos que lo que te motivó a iniciarte las prácticas artísticas electrónicas y en concreto los juegos experimentales fue un libro que te marcó durante tu carrera de Bellas Artes que hablaba de la vida como el juego. Quiero que nos cuentes más sobre la importancia del juego en todas tus obras y bueno... Y bueno, cuando yo empecé, cuando yo estaba estudiando Bellas Artes, como bien comentas, aún no conocía, aún no estaba tan metida en el arte de nuevas tecnologías, sino que no sabía cómo encajarme en qué parte del arte pero sí que siempre he leído mucho por eso me gusta lo de la filosofía y estaba el libro este de Alan Kaproff que se llama La educación del desartista es un ensayo apenas, no tiene muchas páginas pero también creo que fue como mi primer libro así, mi ensayo filosófico que leí en aquel momento y sí, me flipó mucho porque primero era como como la crítica cuando hablaba dicen varias frases como que si la vida si el como decíamos si el trabajo es juego no es trabajo como ciertas todas unas maneras de entender a través o sea unas maneras de explicar lo que es el juego de explicar lo que es el arte y de explicar lo que es la fusión entre arte y vida y juego y que al final en mi cabeza hizo como un pum de decir vale, todo es juego es decir que yo soy cero gamer vale, o sea y aparte siempre que me invitan a una historia de videojuegos digo yo no tengo ni idea de jugar no me engancho a jugar al videojuego pero considero que a través de de la de la el videojuego y el juego digo videojuego porque al final cuando utilizas tecnología la gente lo identifica como eso o sea con el juego tienes la posibilidad de de hacer que la gente sobre todo con el tema de las generaciones sociales o cuando tú lo que estás moviendo es un personaje haces a la gente primero de todo haces que la gente viva una experiencia la gente o tú mismo o el jugador vive una experiencia que sigue unas normas obviamente porque si no no puede ser juego sean más o menos abiertas pero que cuando vuelva a jugar nunca por lo general nunca va a ser igual entonces lo que tienes ya es un patrón de una historia generativa dentro del propio sistema ya es generativo y nunca va a ser igual entonces tú lo que planteas es un entorno en el que quieres hacer llegar del punto A al punto B que al final es la base de la representación en el que quieres explicar algo pero la manera en la que llegas o tal vez nunca llegues pero nunca es la misma y también en el tema del videojuego sirve bastante para que la gente viva las cosas en primera persona también o sea tú coges el rol o los juegos de rol tú coges el rol de esta otra persona y a ver cómo llegas también a nivel virtual son espacios en los que compartes siendo tú pero sin ser tú en los que puedes inventar como puedes inventarte lo que tú quieras porque el juego tiene una tiene una cualidad que esto lo dice por ejemplo Bob Black en su escrito sobre la abolición del trabajo que dice que el juego no tiene consecuencias o no es que no tenga consecuencias pero si las tiene son gratuitas es decir tú estás jugando cuando estás jugando te sientes más libre para experimentar y eso es principalmente lo que he intentado describir antes cuando explicaba por qué me interesa el juego por esta libertad esta experimentación no tengo prejuicios sociales de lo que estoy haciendo quién me está mirando quién no vamos a ver sabes a poner todo en prueba la verdad es que estoy totalmente de acuerdo y nada para acabar mis preguntas la última pregunta sería que qué reacciones positivas destacarías en la experiencia de tu obra como resultado de esta práctica de llevar el arte a la cotidianidad 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 involucrando a padres y pequeños hace tiempo que no antes sí que yo en realidad nunca tuve la intención de hacer arte para niños pero sí que sirvió para hacer cosas para los niños para jugar precisamente por la accesibilidad que me han dicho que tienen mis piezas o sea que yo considero y que también me han dicho y digo que me han dicho porque hay veces que cuando me hacen un comisariado me vienen y me dicen no queremos tus piezas porque son accesibles o sea yo mi intención al final es esto es romper las clasificaciones y el problema yo creo que tenemos también mucho en España es que es que como he comentado antes el arte es de otra gente es de esa gente que está ahí esa gente diferente y que mola y que hace las cosas de arte yo creo que eso juega en nuestra contra muchísimo ¿sabes? porque el arte no se ve como una profesión y yo considero que puede ser una profesión como cualquier otra si el arte no se ve como una profesión no podemos exigir nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras en función al arte y eso también radica en una falta de interés del público general o de cualquier persona que no esté especializada en el arte hacia el arte entonces yo el beneficio las relaciones positivas que puedo llevar es que bueno mi trabajo yo intento trabajar por capas que era un poco lo que intentaba explicar antes una primera capa que atrae lúdica en la que puedes te llama la atención intentas entrar y a medida que vas entrando puedes encontrar otra capa conceptual que es los rollos que os he echado y luego tienes otra capa tecnológica que es las herramientas que están utilizando como se han utilizado y como se ha desarrollado no hace falta que atravieses todas esas capas pero el poder tener esta primera capa lúdica de juego de tal yo creo que trae muchos beneficios en el sentido de que la gente luego está interesada en saber que hay detrás de esas capas vale pues si no hay nada ninguna pregunta más por el chat creo que Elena me ha dicho así por el whatsapp que tenía ganas también de hacerte una pregunta así que Elena si quieres no no más que una pregunta es un comentario cuando te has puesto a divagar sobre tu percepción de la del del estado actual de la inteligencia artificial y como todo el mundo está siempre o cuál será el próximo paso sobre la inteligencia artificial nos va a superar al ser humano etcétera que también decías que ves las mismas preguntas que hace X años a mí también me ha pasado la pequeña experiencia que tengo como investigadora y trabajando en festivales es que son las mismas cuestiones todo el rato desde los años 70 y 80 de lo que dices tú esa fascinación de crear algo que hace cosas que te imitan y te fascinas porque las hace supuestamente mejor que tú en términos de eficiencia y rapidez y me di cuenta de eso que los festivales pioneros siempre están con la fascinación de la este dualismo de hombre máquina quien supera la cual sabes a mí por ejemplo he hecho en falta cosas que sigue estudiando en la en la historia del arte de las telecomunicaciones de los años 80 que se hacían muchas más piezas en las que se intentaba conectar porque todo el mundo estaba flipando con con los satélites y las primeras fases de internet con conectar con otros países hacer performance en streaming entonces yo he hecho en falta eso el conectar con otras culturas y otras sociedades y usar la tecnología la comunicación para conectar y dejar de hacer un arte elitista que al final se queda en el festival con la gente que se lo puede permitir ir etcétera ¿sabes lo que te quiero decir? sí unas herramientas que en tu caso son más de involucrarse de un juego que cuestionan cosas desmontan cosas pero también yo echo de menos el conectar con otra gente el jugar con romper barreras de idioma de cultura de gente que no puede adquirir pues conectas a internet ese tipo de cosas que sí que he visto en los 80 cuando estudias y que actualmente no veo tanto bueno lo ves desde esta perspectiva y volviendo al al tema por ejemplo eso sí que sucede en los videojuegos o sea tú en los videojuegos puedes encontrarte en entornos en los que hay un montón de gente conectada no voy a cuestionar qué tipo de videojuegos porque hay un montón de cosas que no están bien del todo en ciertos videojuegos sobre todo mainstream pero si tú generas un espacio virtual donde se puedan compartir cosas obviamente súper redefinido por cómo está construido pero pongamos Minecraft Minecraft que es un videojuego para que no lo conocéis que es de construcción la gente va construyendo el mundo y vas navegando por mundos de otras personas vas conociendo tampoco o sea es más inocente que otros que puedan volcar un montón de problemas en otros lados pero estás como tú en esos espacios puedes estar conectados con un montón de gente a la vez y compartir tu modo de ver las cosas si el sistema es suficientemente abierto no estoy hablando de que Minecraft sea la panacea pero sí que a través del videojuego tienes una posibilidad de crear un espacio infinito en el que crear de manera colectiva simplemente como herramienta ¿sabes? por ejemplo como un ejemplo y no tienes por qué estar de acuerdo conmigo pero también pero eso que me estás diciendo y te doy la razón es verdad y es la parte positiva que se ve en los videojuegos sin tener en cuenta el contenido pero no es lo que veo en los festivales generalmente claro pero porque los festivales para los festivales de arte el juego no es arte tampoco o sea sí lo es pero yo considero que es como arte con una pequeña y no con una A grande ¿sabes? es como los videojuegos ahora sí que se están empezando a ver hubo la exposición del CDCB ahora va a haber homoludens en Casha Forum sí que se están llevando los videojuegos al ámbito artístico pero el videojuego como es una cosa del uso ¿sabes? no hay los festivales de videojuegos y los festivales de arte ¿sabes? yo considero y hablo constantemente del videojuego porque es desde mi experiencia y desde desde las cosas tú ves a un festival de videojuegos y lo flipas o sea el intercambio que hay la gente la motivación que hay tú das un taller ahí y la gente tiene muchísimas ganas de experimentar de jugar son súper abiertos no sé yo en mi experiencia que he tenido en festivales de arte en los que falta conexión como tú dices y falta experimentación la he encontrado muy equilibrada en festivales de juegos como pueden ser Amaze en Berlín que son de juegos experimentales propiamente dicho o en Indicate en París o es que ¿sabes? son tan abiertos que también invitan a gente como yo que no hemos jugado a videojuego y puedo ir ahí y decirlo y no pasa nada ¿sabes? pero aún así la gente está como súper interesada y con ganas de experimentar y de abrir y de ver cosas nuevas y ver unas cosas o sea de verdad te podría decir ejemplos de cosas que he visto ahí que dices wow esto no se me había ocurrido a mí nunca y al final son nuevas visiones no sé yo creo que que tiene razón que al final es como que la posverdad el no sé qué el tal ahora está Bruno Latour Bruno Latour por todos lados muy interesante Bruno Latour el antropoceno y el medioambiental pero todos los festivales tienen que ir de lo mismo no sé ahí está perdón si he ofendido a alguien pero quiero decir que yo también lo estudio me parece súper interesante pero sí que es verdad que al final es como que damos vueltas sobre lo mismo todo el rato no hay que ofenderse hay que ser autocrítico y eso sobre todo para mejorar y sí es lo que dices tú en la tecnología desarrollo tecnológico creativo no está solo en los festivales que te dicen que son de eso sino en cosas más asequibles como los videojuegos y gracias por sintetizar lo que intentaba decir porque era exactamente eso yo me refería también un poco a la accesibilidad real de saber porque ahora hay tantos desarrollos de no te descargas una aplicación y es que sin salir de tu propia familia hay gente que no sabe descargar una aplicación empezando por ahí entonces ya si te sale esa gente que ni siquiera tiene un móvil y yo me refería también a esos trabajos que intentaban conectar con esos puntos inaccesibles que no puedes acceder de ninguna otra forma sino con con ciertas tecnologías pero esto es una reflexión mía ahora que comentabas que la gente no se sabe ni sacar una aplicación o considerar en marzo que todos los niños tienen un ordenador en casa para poder estudiar también ha sido yo por ejemplo lo viví muy o sea no porque yo yo sí que obviamente tengo un ordenador pero yo vivo en un barrio aquí en Barcelona en la que estuve acondicionando ordenadores para chavales y en el Raval estuve colaborando con una asociación recondicionando ordenadores para chavales porque es que se quedan por hecho que tienen un ordenador ya y encima familias que tienen tres o cuatro hijos que tengan un ordenador para cada hijo porque cada clase es diferente a cada momento o sea yo creo que hay una sí no sé una presuposición de presuposiciones de la entorno a la tecnología tanto con capacidades de que tenemos como de que comprendemos que hay que repensarlo bueno yo estaría eternamente hablando de estos temas pero creo que tenemos que cerrar yo lo último Mónica tienes toda la razón cuando hicimos también el taller de Alba para programamentoras que necesitaban un ordenador tuvimos que contratar a una empresa que nos dejara alquilar ordenadores porque de siete ocho que fueron dos solo tenían ordenador o sea ninguno más tenía ordenador y ya la gente está predispuesta si un ordenador cualquier cosa no o sea no no o sea decidir un día otro que todas las clases son online pues implica muchísimas cosas a nivel brecha digital y en otros muchos niveles que se han de considerar ¿sabes? y vale que sea una excepción pero creo que si nos volvemos a encontrar en el mismo en el mismo momento en un futuro tenemos que pensarlo bien ¿sabes? como en general repensarlo repensarnos entre nosotras todo y cómo está establecido si nosotras nos gustaría seguir enfocando los eventos de Atenea más en transformación social colectivos diversos segregados excluidos y por ahí un poco en ese uso de la tecnología y una tecnología accesible lo que tú dices con pocas cosas pero puedan hacer grandes proyectos y puedan experimentar sí en ese sentido bueno yo colaboro soy parte de externa de un colectivo que se llama ARS Games que no sé si conocéis pero os invito a que veáis ellos llevan más de 10 años trabajando en la transformación social a través de los videojuegos desde planteamiento de talleres así como de nuevas como hacer caracteres no normalizados en personajes no normalizados para videojuegos y un montón de cosas y si queréis seguir en esta línea os invito a que le echéis un ojo porque estamos viendo el link en el chat así lo tiene todo el mundo que me ha apuntado la temática pero no me ha dado tiempo de hecho esta tarde participamos en unas jornadas sobre derecho digital con Alba y yo a las 6 de la tarde no sé si estáis libres pero ahí en su propia web está hablaremos si os interesa la temática estaremos hablando de cosas así gracias creo que Nuria quiere intervenir también sí nada Mónica me encanta todo lo que haces y sobre todo el planteamiento bastante bastante fuera de las lindes de lo que se está haciendo y hay una cuestión que yo te quería preguntar y era cuando has empezado la conferencia has comentado el tema de cómo se dan las clases y cómo tú estás planteando las cosas en la universidad yo quiero preguntarte desde la experiencia como profesora que aquí algunas estamos esta sensación de tener que de estar explicando lo que no toca y contar lo que no hace falta y no poder estar contando lo que realmente requiere ahora la sociedad y un poco esta visión que estábamos comentando de la tecnología pues ahora en todas las titulaciones tenemos que enseñarles a desarrollar videojuegos y no sé qué y tal todos los planes de estudios planteados desde un punto de vista absolutamente comercial pero ni siquiera comercial en sí sino del mainstream y perdiendo un poco la órbita entonces pues eso me gustaría que igual que ha sido muy franca y tú eres muy sensata siempre y muy libre de decir lo que piensas y eso a mí me encanta comentaros esto porque yo estoy cada día más más tentada a contar lo que me dé la gana y romper un poco este quiebro de la formación tan en lo que toca en lo que todo el mundo está enseñando como lo está enseñando porque hay unos planes de estudio y tal porque el mundo y la sociedad va en otra dirección y esa es mi opinión y sobre todo en esto que estamos hablando ahora hay mucho por explorar que cuando lo vayamos a contar y formar ya se habrá pasado entonces siempre estamos contando lo que ya ha pasado lo que ya fue lo que tal entonces somos como todo el tiempo historiadores de la tecnología del arte del tal y no sé tenemos que influir de otra manera ¿no? ¿Cómo ves tú este punto de vista? ¿O estoy yo también un poco fallada? No, no estoy intentando pensar de qué manera es una es una pregunta compleja porque hay un montón de factores que vienen involucrados en ello primero realmente las escuelas están focalizadas en educar o sea esa sería la primera pregunta ¿sabes? ¿realmente quieren educar las escuelas o quieren exacto adoctrinar ¿no? es interesante o sea yo ahora mismo soy profesora a la vez que soy alumna como he comentado ¿no? también estoy estudiando hace mucho tiempo que no estudiaba hace más de 10 años que no estaba realmente estudiando también he de decir que yo estudio en la UOC que es una universidad online y el año pasado sufrí el cambio de tener que pasar del digital al 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 perdón al 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 también he de decir que yo soy profesora de programación y es mucho más fácil hacer online que otras asignaturas ¿sabes? si nos enfocamos a herramientas ¿vale? o sea si lo que estamos hablando es que la educación es alrededor de las herramientas sí que creo que al menos yo donde estoy en la escuela donde estoy dando clase ahora en BAU por ejemplo me parece muy bien que a estudiantes de diseño se les enseñe programación creativa a través de procesos y tal cual eso me parece correcto y como asignatura obligatoria de una troncal de tal no como optativa en ese sentido me parece muy bien a nivel universitario creo que y dentro de las artes y del diseño que puede ser creo que sí que hay una reflexión a mí nunca siempre me ha chirriado que a los niños les obliguen a hacer Lego Mindstorms ni siquiera Arduino Scratch tal por lo mismo que comentaba antes a mí me ha chirriado porque creo que también es lo que tú apuntas no se está teniendo una reflexión de cómo funcionan las cosas por detrás te estoy dando una herramienta que es muy útil es muy válida pero creo que antes de llegar a esta herramienta tan útil y tan válida tiene que haber una reflexión previa de qué procesos están sucediendo detrás de la tecnología y cómo cómo suceden las cosas no es magia ¿sabes? o sea las cosas no son magias y cuando tú aprendes que cuando tú aprendes por eso hacía lo de las clases de programación a través del teatro cuando tú eres capaz de personificar ¿no? de entender con tu cuerpo de entender con tu mente cuando pasa un proceso es como una lengua o sea cuando tú aprendes una lengua y ves que no sé qué idioma esto cosas expresa así entiendes un montón si eres capaz de hacer todo el proceso entiendes un montón cómo has llegado pues la tecnología igual la tecnología es un lenguaje en los lenguajes de programación y también es un cambio de paradigma sobre todo en los métodos de relacionarnos con otra gente desde el primer momento en que utilizamos un WhatsApp para hablar con alguien y que para expresarnos utilizamos un emoticono que es una cosa que ha inventado una persona en otra cultura completamente diferente y que quiere decir tantas cosas ¿no? utilizamos la palabra ya ¿sabes? entonces el lenguaje tecnológico ya sea tanto de la programación como de cómo funciona yo creo que sí que debería reforzarse la educación en ese aspecto ¿sabes? y no todo el mundo necesita programar yo eso lo tengo clarísimo no todo el mundo necesita programar tanto como entender qué sucede detrás de la programación y cómo pasan las cosas ¿sabes? porque al final esto que es o sea a mí me 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 risa la gente que habla sobre el control social desde su iPhone ¿no? o se se queja de la de no de que ¡ah! ¡estamos tolando! y dices a ver chiqui ¿sabes? no vamos a convertirnos en cibors bueno ya somos cibors las mujeres desde hace un montón de años desde que controlamos nuestras posibilidades de reproducción pero o sea tenemos que saber por qué sucede lo que hay aquí que por qué hemos cambiado de hacer fotos así hacer fotos así por qué hemos usado una app que se llama Instagram que le va más como bueno no es un Instagram directamente pero por qué esto cabe más en la mano pues yo creo que detenerse un poco en ver todos los procesos coincido contigo que creo que es importante ¿cómo se puede hacer? no lo sé promocionando educaciones alternativas promocionando una visión alternativa de la tecnología que al final es el concepto este que a mí me gusta poner cuando hago mis charlas que es tecnología alternativa o sea posicionarnos alternativamente a los discursos generalizados que hay alrededor de la tecnología ¿sabes? no todo es consumo es que nos estamos consumiendo y nos estamos presumiendo y consumiendo a nosotras mismas constantemente ¿sabes? no sé no sé si te he respondido pero bueno muy guay no, no, no muy bien muy bien fantástico fantástico la verdad que muy bien pues así yo creo que vamos que nos hemos pasado bien de tiempo pero muy a gusto creo que te van a llegar propuestas también me ha escrito una chica que te va a proponer algo que ha visto hasta ahí me ha encantado me ha gustado mucho así que lo más importante sobre todo es inspirar crear motivación haber despertado algo en la gente que nos ha visto que nos ha escuchado eso es lo más importante con lo que nos queremos quedar haber hecho un clic y sobre todo que lo hayan disfrutado ha dejado tu correo ahí así que aprovechad he dejado mi correo por si alguien me quiere escribir o tiene más preguntas ahí está nada muchísimas gracias de nuevo por la invitación el trocito que he podido coger antes del panel anterior ha sido interesante disculpar que he estado dando clase y nada nos vemos en la próxima muchísimas gracias Mónica de verdad gracias hasta luego gracias